¿Qué tal chicos? Soy Kamenus, traciéndoles un poco más de Brawl Stars. Acá estamos en un video nuevo, donde pongo un poco la polémica esta de Brawl Stars. ¿Es Pay to Win o Free to Play? Clash es mucho más Pay to Win, después, bueno, la parte competitiva le abrió las portas a que gente que no puso dinero pueda competir, pero decencia de juegos Pay to Win. ¿Pero qué pasa con Brawl Stars? Es verdad que hay una ventaja en poner dinero, pero es mucho menos dinero porque, por ejemplo, Clash lo maxás como con 12.000 dólares y Brawl Stars con 1.000. Y Brawl Stars nunca más tenés que poner dinero en tu vida, Clash sí, porque Brawl Stars te permite acumular infinidad de cofres, de cajas. Infinidad, podés tener 10.000 acumuladas. Bueno, no sé si 10.000, pero yo he llegado a ver hasta 500 cajas acumuladas y sé que hay mucho más. En cambio, en Clash podés acumular al máximo 4. Entonces es imposible que si sale una nueva carta, conseguir maxiarla. Es imposible porque si nada más acumulas 4 es imposible. Bueno, esa es como la gran diferencia. Pero no me refiero a la forma de tener la cuenta al máximo, sino que lo que me estoy refiriendo es que sí tener los personajes al máximo hace tanta influencia. Y es por esto que me encuentro a Relly. Relly es un jugador japonés que la temporada pasada tuvo el récord de copas en Brawl Stars. 17.750. De última, acá va a aparecer la imagen para que lo puedan ver ustedes, el récord de copas. Esta temporada está en el top mundial, no está compitiendo por la punta, pero sí anda como por las 15.000, es una bestia igual. Y el récord, esta temporada se lo quitó a Response, el jugador de Nova, que tiene, creo que le sacó, tiene 17.900 creo. Pero bueno, Response es un jugador que tiene todo al máximo. Relly no, y Relly es una bestia que ha conseguido ser top 1 del mundo con récord de copas. Tiene dos personajes, los brawlers, en 7 y en 8. Entonces le traigo gameplay de este jugador, y lo analizamos un poquito. En la intro nada más quiero aclarar un par de cosas por si no lo saben. Voy a hablar mucho de lo que es un agro. Agro es un personaje que lucha por lo general cuerpo a cuerpo o a corta distancia, que lo que busca es meterle presión al rival, con lo cual va a jugar al campo rival, mete mucha presión. E intenta matar a los personajes más débiles. Por ejemplo, a el gem carrier, o sea, el que lleva las gemas, que puede ser una Penny, puede ser una Jessie. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y Primo, Nita, Mortis, son por ejemplo personajes agros. Les digo porque la estrategia que van a usar ahora es diferente a la habitual. Si les gusta el video, les traigo pronto ya un video entre Relly, este jugador que no está maxeado en contra de Response, que hoy es número uno del mundo con récord de copas. O sea, uno está maxeado en Response contra una persona no maxeada pero con una habilidad increíble. Si lo quieren se los traigo porque lo tengo. Bueno, pasemos al video para no perder más tiempo. Mi intro fue muy larga pero quería aclarar esas cosas. Fíjense, como les digo es real la estrategia. El equipo de Relly, digamos el equipo azul, está jugando con doble agro. Tiene a Mortis y a Nita. Solamente un gem carrier que es la Penny, que está bien, eso es común. En cambio, el equipo superior está jugando con la estructura básica. Tener un agro que es Primo, un carrier que es Penny y el que murió que es Spike que es de control. Bueno, fíjense esto. Tienen doble agro y lo que buscan es avanzar en el mapa. Hacer que la parte donde aparece el equipo rojo sea segura, sea verde. Siempre lo verde lo marco como seguro, chicos. Para los que no ven muchos de mis videos o son nuevos, les comento. Lo verde es lo seguro. Al adelantarse, genera un espacio seguro arriba. ¿Esto qué hace? Fuerza que Penny, que es el gem carrier, el portador de las gemas, el que tiene que acumular las gemas y estar más seguro, se encuentre inseguro y tenga que irse para abajo. Si se va para abajo, queda completamente expuesto, ¿entienden? Le forzan que la única vía de escape sea hacia la zona donde aparecen los azules. En otras palabras, complican el posicionamiento de su gem carrier, de su portador de gemas. Obligando que el primo, el primo que es el agro del equipo rojo, tenga que retroceder, ¿entienden? Entonces, como tiene que retroceder, va a quedar seguro el gem carrier, o sea, el portador de gemas del equipo azul. ¿Entienden la estrategia? Lo detuve porque sé que es un laberinto lo que acabo de decir, pero es excelente la presión que meten arriba. Entienden que el primo, si no retrocede, van a perder las gemas. El primo tiene que retroceder, no está retrocediendo, no está retrocediendo. Al no retroceder, terminan perdiendo las gemas. El primo tenía que retroceder obligatoriamente porque lo que hicieron fue perder las gemas. Ese fue el punto. Bueno, y ahora vamos a continuar viendo la partida. Quiero que vean de qué forma está manteniendo Relly siempre la presión superior. Y no fue a buscar las gemas, le dejó las gemas a su propio gem carrier, a la Penny. Mientras tanto continúa, vuelve a avanzar el mortis que va hacia arriba. Y fíjense lo que sucedió acá. ¿Recuerdan el video de Nita? Que dijimos nunca se tira el oso entre Penny y Nita, sino que al costado Relly está haciendo lo mismo que nos explicó la cruz, el mexicano, en el video sobre Nita. Si no lo vieron en el video se los recomiendo que explique todas estas estrategias de cómo jugar a Nita. Y acá rápidamente con todo este control el primo termina completamente retrasado. No pudo hacer nada y la partida se la van a llevar fácilmente los chicos del equipo azul. No voy a detener mucho las partidas. Y acá la detuve un poco para que vean estas estrategias. En la siguiente partida la detengo de vuelta una sola vez y la última va a ir completa sin detenerla. Acá tenemos la segunda partida. Fíjense, bueno, acá me mareé un poquito buscándolo a Relly. Ahí. Ah, ah, ahí. Ahí tenemos a Relly. Fíjense que intentan lo mismo, ¿no? Intentan volver a ganar el terreno. Esta vez cambian un poco la estrategia los rivales. Son otros rivales diferentes, claro está. No traen un gem carrier clásico. Sí, traen un agro y dos de control. Seguramente el gem carrier acá lo vaya a cumplir el rol el spike. Pero no es por naturaleza el que debería ocuparlo. Se empieza a hacer muchísima presión. El Morty que quiere adelantarse. También se quiere adelantar la Nita. Y lo consiguen, de hecho. La presión que acumulan hacen que la pena está sola. La pena está sola, ¿sí? El spike se adelantó pero no es un peligro grave. La pena está sola juntando gemas. Ya tienen siete gemas en el equipo. Y fíjense el control de la partida. Y todo esto es debido al trabajo de equipos. Lo importante que fue. La izquierda y la derecha. El jugar con agros. El jugar con dos personajes que meten mucha presión. Y jugarlos bien porque es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque ustedes seguramente ahora se vayan a intentar jugar así con agros. Y es difícil jugar con personajes agros. Doble. Uno tiene que ver siempre o casi siempre. Pero no tiene uno de control. ¿Saben por qué pudieron en particular hacerlo? Porque este en particular es un mapa con muchas paredes. Fíjense que ninguno tiene personajes. Acá se los quiero repetir. Esta es la jugada que les dije. Miren, miren. La Nita está con mucha presión y poca vida. Si Rally va a la izquierda. El peligro es Colt. Acá casi me olvido de explicarles esto. El peligro es Colt. Si vas a la derecha. El peligro es el oso. ¿Entienden? El oso va a hacer el peligro. Entonces está casi vinculado a la muerte. No puede salvarse. ¿Cómo se va a salvar? Tirándose encima a su propio oso. Y corriéndose a la derecha. Su oso va a ir contra el oso rival. Y ahí se salva de ese peligro. Y lo va a esquivar al Colt. Que el Colt sabe que va a ir hacia la izquierda. ¿Entienden lo que hace? Acá era muerte o muerte. Salvo que se tire encima el oso. Se lo tira encima. Y de esta forma se zafa de la situación. Quiero que vean cómo avanza esto. Porque está muy bueno. Fíjense qué jugada. Se lo tira encima y se le hace a la derecha. Esquiva al Colt y esquiva al oso. Y aparte mata a Colt. Y recupera la gema. Nah. Un campeón. Un campeón. Y de esta forma chicos. Se termina llevando la partida. ¿Sí? Bueno. Esta que viene ahora es la tercera. Acá recién comenzó. Siempre las pongo como 5 segundos tarde. Porque es lo que tardo en buscarlo a Relly. Y quiero que vean. Esta creo que no la voy a parar. Nada más quiero que vean gameplay. Cómo juegan. Bueno. Acá se los fumaron en pipa. Muy bien. Qué presión que tienen. Se comen tan bien al Jem Carrier. Se los devoran. Ya tienen 3 gemas acumuladas. Y fíjense que Relly siempre se quedó en las 3 partidas en el mismo lugar. Y como les estaba diciendo. Están usando 2 personajes que son agro. Y que no rompen paredes. Fíjense. No puede romper paredes Penny. No puede romper paredes Nita. Y no puede romper paredes Mortis. Están usando las paredes para la estrategia. De hecho no se dan cuenta de esto. Pero lo que tendría que hacer el Brock. Es empezar a romperlas con su Ultimate. Empezar a romper todas las paredes. Para que pierda efectividad. La protección de la Nita y el Mortis. ¿Entienden? Bueno. Continúa la presión. Ya tienen las 10. Ahí se dio cuenta. Pero es tarde. Ya tarde. Tienen las 10 gemas. Ahí se murió Relly. Pero no importa. Las van a recuperar rápido. El dominio que tiene el control de la partida es absoluto. Las recuperan rápido. Ya las recuperaron. Y ahora lo que va a hacer Relly seguramente es meter mucha presión arriba. Total no tiene gemas. Él puede morir tranquilo. Se va para arriba a meter mucha presión. Para salvar a sus compañeros y que ganen la partida. Así que chicos. De esta forma se define. Quería traeros un poquito del gameplay de este jugadorazo. Lo pueden buscar en el top global. Lo van a encontrar. De hecho lo van a encontrar en el top global si lo quieren. Está ahora mismo. Está no sé en qué ranking hoy. Tiene como 15.000 copas. Así que está muy bien posicionado de hecho. Y van a ver que tiene. A Bo lo tiene en nivel 10. Y el resto lo tiene en nivel 8 para abajo. Ni siquiera 9. 8, 7. Todos en 8 y en 7. Y así ha conseguido ser el top 1 de la temporada anterior. Y esta vez está top global. Y por ahí compite. No sé. Por ahí tiene ganas y compite para ir por el top 1 de vuelta. Si les gustó el video. Me lo señalan. Y les traigo un video de Relly. Así como con esta cuenta. Su cuenta original. La cuenta que no está maxiada. En contra de Response de Nova. ¿Sí? Que aparte de Response está jugando con el que ahora está también segundo. Cube the Age. Algo así se llama. Que es el segundo también global. O sea es una bestias. Jugando contra Relly. Si quieren se los traigo. También la tengo la partida. Voy cerrando el video. Me encanta traer jugadores de este nivel. Y quiero demostrar esto. Demostrar que realmente se puede. Chicos. Que se puede jugar en el top global sin maxear. De hecho. Sin tener un nivel 9. Teniendo ese nivel 7. Y el nivel 8. Claro que hay que tener una habilidad de otro planeta. Pero se puede. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo chicos. Chau.